...pantalla de la tele y damos paso a la próxima entrevista. Correcto, porque el sindicato de psicólogas y psicólogos del Uruguay ha alertado hace muy pocos días que atravesan una situación crítica a los profesionales que trabajan en distintas instituciones que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud, algunas de las denuncias que hicieron públicas tienen que ver justamente con la reducción de los honorarios que cobran y también con el aumento de la cantidad de pacientes que atienden por los jornales en los que trabajan. Para hablar sobre este tema vamos a recibir ahora a Carla Barone y a Valentina Dufour, integrantes del sindicato de psicólogas y psicólogos del Uruguay. Clara Barone. Clara Barone. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, empecemos por conocer a quiénes integra esta agrupación y cuáles son los principales cuestionamientos que tienen. Nosotros como sindicato nos estamos formando desde el 2019, imagínense que a mediados de 2019 nos empezamos a conformar con la intención de identificarnos como la clase trabajadora, que es lo que somos, alejándonos un poco quizás del imaginario del profesional independiente en el consultorio particular, sino que la gran mayoría de los psicólogos hoy en día está inserto en el Sistema Nacional Integrado de Salud desde 2011, cuando a partir del decreto se integra la psicoterapia al sistema y quedamos como en un limbo donde hay muchos diferentes tipos de contratos y hay una precarización de la profesión y del trabajo que nos pone en una situación de desventaja en relación quizás a otros funcionarios de la salud. Algunos sí, somos funcionarios de instituciones y otros facturan. Entonces, en realidad, sos un proveedor, no sos un trabajador, digamos. A partir del nacimiento del sindicato, bueno, nos hemos venido armando, nos hemos presentado en las elecciones universitarias también, como para también desde el arranque y desde la formación poder darle un carácter no pensado para la profesión liberal, para el desarrollo de la profesión liberal únicamente, sino también dentro de un sistema desde la óptica de clase trabajadora, ¿verdad? Nuestra idea, además de pedir el ingreso al PICNT, que bueno, por distintas razones aún no se ha consolidado, es coordinar con los sindicatos de base, pero bueno, somos una profesión que tiene muchas líneas de inserción, desde la salud, en lo educativo, en el INAU, en las ONG, en los clubes deportivos, hay una diversidad muy amplia y la idea es poder coordinar para después articular con los sindicatos de cada rama donde estemos insertos. En ese punto, digamos, por lo menos en ese primer momento, cuando empezaron a nuclearse, más allá de esa diversidad de situaciones que se fueron encontrando en la que todas y todos estaban inmersos, ¿qué tipo de problemas empezaron a emerger más claramente? Bueno, puntualmente, justamente tenía que ver con los contratos, muchos de los contratos de colegas venían siendo tercerizados, entonces en ese caso cada colega quedaba en situación de vulnerabilidad, o sea, a nivel de contrato justamente. Sí, perdiendo derechos laborales. Perdiendo derechos laborales, no accediendo básicamente a lo básico, y que también esto se adjunta a un discurso contradictorio que se viene dando desde los medios y desde los comunicados como la importancia que se le está dando a la salud mental, desde esa visibilidad, pero en sí se está vulnerando a los trabajadores y las trabajadoras que estamos cuidando a otros y a otras. Entonces, una de las preguntas que a mí me interesaba traer era como, bueno, ¿quién cuida y quién le da esa seguridad a las personas que estamos cuidando y trabajando con otras personas en un tema que es muy importante y que requiere una responsabilidad realmente fundamental hoy en día por la demanda que está habiendo a través de, no solo por la pandemia, o sea, ya venía habiendo una demanda muy fuerte, pero pos-pandemia, digamos la contracara es la salud mental y todo lo que está sucediendo, que ustedes también deben estar al tanto de las cifras. ¿Y cuánto puede atentar el hecho de tener esta debilidad en el plano laboral a la atención en salud mental que reciben los usuarios? Y eso va muy unificado. A ver, si nosotros pensamos que se disminuyen los minutos de atención, eso va en detrimento de la atención. Si yo, si me rebajan lo que cobro, porque no es un salario, porque no soy una salariada, sino que soy una proveedora. Pero bueno, si yo tengo que trabajar más y mi cabeza va a estar mucho más cansada. Por el otro lado, si las listas de espera son mucho más extensas, que también eso pasa. Estamos hablando de seis meses, no estamos hablando de dos semanas. Para problemáticas, jorobadas. Si no es lo mismo atacar un problema, si va a consultar en marzo, que tiene, no sé, todo el año lectivo, por ejemplo, pensando en los niños y en los adolescentes por delante, que, bueno, si vino seis meses después y lo ve en noviembre, perdió el año. Claro. ¿No? Es relativo, entonces, esto que mencionabas tú al comienzo, de que ahí se quiere mostrar cómo que dentro del sistema integrado de salud está integrada la psicoterapia, pero no. No, está vulnerada, exacto, está vulnerada y no hay perspectiva feminista ni inclusiva en ese sentido tampoco, porque claramente no es solo ni blanco ni negro, ¿no? Hay una diversidad de población que hoy están pasando por... Nosotros lo vemos en diferentes contextos, también con colegas, que hablamos y dialogamos, y claramente es contradictorio el mensaje. El mensaje desde los medios y los comunicados, bueno, esta campaña que salió, ¿no?, sobre en prevención del suicidio y la depresión, bueno, el aumento es considerablemente alto en comparación con el 2020, por ejemplo. O sea, entonces... Estamos hablando de un 20% de aumento y... 20% en... En intentos y un 25%. Que se concretan. Sí, entonces estamos hablando de que hay una campaña de visibilización que está buenísima, que nos dicen, bueno, vayan a consultar y por el otro lado... No hay respaldo para que puedan... No hay puerta de entrada como para brindar ese servicio. Hay mucha lista de espera. ¿Cuál es el proceso que tiene que recorrer un usuario que está diagnosticado y que necesita la atención psicológica para poder concretar una consulta? El usuario, por el decreto de 2011, en realidad tiene el derecho a concurrir directamente a lo que es el comité de recepción y muchas veces en general lo que pasa es que va derivado, ¿no? Por el médico, por pediatra, psiquiatra, lo que fuera. Ahí se va un comité de recepción por decreto de 2011. Tiene que haber un psicólogo y un psiquiatra y muchas veces los comités no están conformados en su totalidad. Eso es algo que el ministerio tiene que... Que controlar y no monitorea. O sea, las distintas instituciones no tienen... No todo... ... instalado ese comité. No, el comité está, pero no siempre está integrado por las dos personas. Solo por un psiquiatra. Claro, y la responsabilidad. O un psiquiatra o un psicólogo. Y hay un montón de cuestiones burocráticas, de llenado de planillas y demás para controlar el tema del comité. Y por el otro lado, no es lo mismo una entrevista... A ver, esa consulta en ese comité no es como ir a un médico que me recete, anda y hacete una valoración general de sangre en cinco segundos, ¿no? Hay que hacer una entrevista que en pocos minutos uno tiene que diagnosticar, tiene que evaluar cuál es la gravedad de ese paciente, darle un montón, un X cantidad de tiempo de atención y ver la urgencia de eso. No es lo mismo la visión de dos personas que de una. Después de que pasa por el comité, que puede tener unos meses de espera también para llegar al comité. Después tiene unos meses de espera más en la atención desde el comité a que acceda a ese psicólogo. Y a veces lo que también, post pandemia, lo que quedó instalado es el tema de la atención virtual. Y uno diría, está buenísimo, porque gente que vive en el interior o que por diversas razones no se puede trasladar al ámbito de trabajo, al ámbito de consulta, lo hace. Pero, ¿qué pasa con la privacidad? ¿Qué pasa con los medios tecnológicos para sustentar esa consulta virtual también? Y después de haber esperado más o menos seis meses para concretar una consulta, la terapia en sí, ¿cuántos meses tiene derecho el usuario a asistir? ¿Seis meses es algo así? Seis meses con opción a seis meses más en el modo dos, que se divide en tres modalidades. El modo uno es lo grupal, que cada institución elige qué temáticas y en línea general eso es gratuito. El modo dos es para las patologías más comunes, digamos, el diagnóstico, el loquito de barrio que todos somos. Y el modo tres es para problemáticas crónicas y de mayor grado de gravedad que tiene es de un año con opción a un año más. Las demoras para llegar a la atención, porque ustedes decían, el comité es el que evalúa. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de atención que necesita? La modalidad, ¿cuál de estos modos es? Y la urgencia que tiene para ser atendido. ¿En todos los casos las demoras se dan, por ejemplo, de seis meses? Y sí. Sí, generalmente sí, porque además cada vez realmente hay más demanda. Y adjuntando a esto que traía ella del teletrabajo, no solo lo del secreto profesional. Si tú como paciente estás en una situación de violencia de género, con el agresor ahí, en el mismo contexto, ¿cómo hace la persona para poder abrirse? Es inviable. O sea, como que no existe tener... Ese formato quizás salvó ciertas circunstancias... Excepcionales. Excepcionales, pero... No puede ser la regla de trabajo. No, no puede ser. Tener que explicarlo, de hecho, es un poco raro, ¿no? Claro. Y aunque la persona que está transitando la terapia, el profesional indique que es necesario que continúe con el ciclo, si se terminó lo que el prestador de salud le ofrece, que son los seis meses... Más los seis. No, en general se va nuevamente a una evaluación del comité, se puede renovar hasta lo que dice... ¿Y eso es habitual que se concrete? Sí, sí, hay listas de espera de nuevo, ¿no? En general hay listas de espera de nuevo. Eso depende mucho de cómo se maneje la institución. Pero bueno, la ley te estipula en el modo dos hasta un año y en el modo tres hasta dos años. Y se puede hacer, si pasó algo de gravedad, o sea, que amerite el cambio de modalidad, también eso existe, la posibilidad. Más allá de la, en definitiva, denuncia pública o poner el tema sobre la mesa que ustedes están haciendo ahora, ¿esto en concreto se está moviendo en algún ámbito o no hay una recepción del sistema a esta problemática? Digamos, porque el tema de las demoras atraviesa todo el sistema y no ha habido avances significativos, más bien todo lo contrario, conforme pasa el tiempo. Claro, acá estamos con un tema puntualmente sensible, ¿no? Sin duda. Nosotros, en realidad, como colectivo, estamos apostando a generar esta visibilidad. Entendemos que fue sobre fin de año, que capaz que no es la fecha más propicia, pero bueno, también los cambios en nuestras estructuras de trabajo se dieron sobre esos meses. Y apostamos a esto, a que también sea algo de la charla cotidiana de las personas para a partir de ahí ayudarnos a tener más fuerza para generar unos cambios. En pos de que tengamos mejores condiciones laborales y que haya un mejor nivel de atención. Claro, también siguiendo con esta línea, pensar en que si vos, de alguna manera, sos vulnerada o vulnerado en tu fuente laboral, la calidad de atención, inherentemente, se va a alterar. Entonces, ahí me parece que no es menor pensar desde esa perspectiva también. Lamentablemente, se nos acabaron los minutos, pero es un tema súper interesante. Ojalá consigan las conquistas que están buscando. Estamos a las órdenes para volver cuando quieran. Muchas gracias. Clara Barone y Valentina Dufur, muchas gracias por este paso. Gracias, gracias y suerte.